Son afiliados del partido Nuevas Ideas y desde tempranas horas de la mañana abarrotaron el centro de votación ubicado en la ciudad de San Vicente, para participar en las elecciones internas y elegir a las autoridades departamentales y municipales. Yo creo que se han desarrollado unas elecciones muy limpias, muy entusiasmadas, muy patrióticas. Afiliados que vinieron a emitir su voto por sus candidatos. El centro de votación fue abierto a las 8 de la mañana, un evento que se desarrolló con normalidad y debido a la masiva participación de afiliados, las votaciones se prolongaron hasta en horas de la noche. En un ambiente musical fueron presentadas las candidatas a reina de los festejos patronales en el municipio de Verapaz. Este día lo hacemos con este magno evento, donde tenemos a la Banda Sin Ley, a la Disco Móvil, Megavisión. Asimismo les hacemos la invitación para las diferentes actividades que vamos a estar desarrollando. Son 8 hermosas señoritas representantes de las diferentes instituciones, colonias, comunidades y barrios las que se disputarán la anhelada corona. El 13 de marzo tenemos el certamen de belleza, el 15 el famoso jaripeo, donde esperamos que cada uno de ustedes se acerquen con su familia y que vengan a disfrutar de estas fiestas a lo grande. El 18 tenemos la tradicional alborada. Los festejos patronales en este municipio son celebrados del 10 al 19 de marzo en honor a San José. Reinaldo Villegas y el Consejo Municipal Pural de San Rafael Oriente están ejecutando obras y más obras. Entrega de abono y máquina desgranadora de maíz, abastecimiento y ampliación del servicio de energía eléctrica, apoyo al deporte, reparación de calles y accesos a las comunidades del municipio, construcción y entrega de nuevas viviendas y muchas obras más. Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal Pural llegan hasta las comunidades para trabajar de la mano con los habitantes de San Rafael Oriente, porque Reinaldo Villegas y su Consejo Municipal Pural están cambiando el rostro de nuestro municipio.